Aquí vemos un vacacionista asustado arriba de una roca. ¿Por qué hace esto? ¿Qué necesidad? Según la ciencia, estar al aire libre hace que nuestro cerebro libere serotonina. Y eso genera valentía y seguridad. Aquí va un poquito de seguridad, ahora un poquito más de valentía, seguridad, listo. Ya tienes la valentía de un vikingo. Salta. ¡Vikingo! Crecer vikingo no es muy de vikingo, pero está bien. La ciencia ha comprobado que las vacaciones hacen bien. Por eso hay que tomarlas en serio, muy en serio. ¡Al mundo!